Gracias. Uno de ellos, te lo mencioné, empecé a trabajar con Rafael Agustín Gumusio, que era un hombre extraordinariamente inteligente, capaz. Con él conversamos mucho. Yo te diría que si alguien tengo que reconocer que me indujo a tomar este camino, fue a él. Teníamos grandes conversaciones políticas. Él duró poco tiempo en la escuela porque después fue elegido diputado en una elección complementaria por Santiago y que su contendor fue Clomiro Almeida, que en esa época iba defendiendo las posturas del libañismo. Y nosotros hicimos esta campaña con don Rafael Agustín Gumusio y que permitió que él fuera diputado y yo seguí en contacto permanente con él. Y de ahí no me desligué nunca más de la cosa del partido. Todos los que éramos falangistas, por supuesto, éramos los que teníamos que ingresar al Partido Demócrata Cristiano. Era un movimiento mundial que tenía mucha importancia. las políticas que nosotros desarrollamos, que teníamos que mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia, del deseo de trabajar por la gente con más necesidad, de los pobres. Y había un contingente muy importante de gente que actuaba en política y que quería tener un ingreso a un partido. Y desgraciadamente se produjo un hecho que se disolvieron algunos partidos, crearon conflictos algunos partidos y se crearon organizaciones muy importantes que pidieron ingresar y formar esta gran idea, que era una idea de Frey, de Thomas, de Leighton, que era agrandar este mundo de la democracia cristiana, de la falange, ampliarlo y dar origen a la democracia cristiana ya con una mira de país. Pasó el sueño de este partido chico, ¿no es cierto?, que salió de los conservadores, se escindieron del Partido Conservador y crearon un gran movimiento nacional y que eso estaba llamado a ser la democracia cristiana. El Partido Agrario Lista, el PAN y otros sectores, varios, por eso se dividieron en varios sectores y todos después convergieron aquí. Así que muchos que habían tenido el camino junto antes se volvieron a encontrar aquí en la democracia cristiana. Entraron gente muy valiosa, muy importante.